¡Hey hasta que nos vengaan a ver ya! Bienvenidos a la hora feliz, con el cojo feliz, y la hora... Respetuosa Con el tío Robert, comenzamos No tengo rodilla, mi estilo brilla, soy catedral cuando tu eres capilla Soy maravilla, sabor a cazadilla, llenamos las alas, con gente sencilla Llamando a la villa, perdiste la silla, te dejo comedia, sabor a tortilla Los dejo en camilla, yo soy pesadilla, de acá a Barranquilla, te hacemos papilla Tú eres masita, yo soy el palillo, todos los chistes los meto en bolillo Me chupo el frenillo, que huele a zorrilla, te fuiste a la verga, perfecto En cuanto te miro, me das el anillo, tú eres un pubis, yo soy el rastrillo, serás doña blanca y genjico tío, yo digo verdad, si no las maquillo. ¡Ah, me quemo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Hora Feliz. Hoy es martes, día 10 de agosto, tío Robert. Ya empezó a valer madre el año, pero aquí estamos al pie del cañón queriendo que sigan. Si das la fecha, luego luego te se da la cuenta que es grabado. Ah, sí, perdón. No, pero sí es en vivo, mamón. Son las 1 con 4 minutos de este martes. Estaba pensando que un día debiéramos hacer un programa desde tus intestinos, güey. O sea, con una pinche camarita de esas quirúrgicas, güey. ¿Para qué? ¿Desde mis intestinos? Estaré cagado, güey. Pantalla verde. Pantalla verde. Sería pantalla verde, porque estás podrido por dentro. ¿Qué pedo? ¿Ya empezamos tan rápido? No, güey. Estás cagado, güey. Vámonos con el tema del programa ya. Yo te intenté preguntar cómo estabas y no quisiste, güey. Hoy vas a hablar de hippies. No, claro que no. Me la regalaron esta playerita, güey. Me regalaron esta playera. ¿Qué significa que me la regalaron? O sea, no es mi responsabilidad. Sí, no, no. O sea, si te parece medio gay, es que me la regalaron. No gay es como de hippie, güey. ¿De hippie gay? No. Los hippies no eran gays, güey. O sea, ¿tú crees que en esa... Por eso eran enemigos así de... ¿Tú crees que la comuna hippie no dijeron, ay, perdón, y era un culo de hombre otra vez? ¿Sabes? Es como, ya ves en esas comunas en las que... Ya ves que podían entrarle todos, güey. No, no he visto, pero cuéntame. Pues en los 60 y así, se supone que en las comunas hippies nadie nos pertenecía y todos se metían en Chile entre todos, ¿no? Sí, pero no sé si... ¿Sí, con gays? No, seguro sí. Seguro sí, pues te aburres. No, pero si no, mira, los gays aquí en el 2020, 2010 y 2000 es... Abrazados. Ajá. Consentidos, queridos. No, 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 no. Hoy sí sí venimos como... No, 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 no. Hoy sí venimos como de que... De la zona rosa o algo así, ¿no? Sí, no. Que nos agarró el carnaval. ¿Cómo? Que nos encontraron en el carnaval. Dicen aquí, un clásico a ser dominadas con el envase retornable, dicen acá. Y a ver si lo alcanzaron a escuchar en la parte... Estamos psicodélicos, me mama el cojo hippie. Eh, me veo bien vergas bien. Cojo hippie. Cojo hippie. Bueno, pues entonces, abreviaturas de tres letras. Ese es el tema. Ese es el tema del día que se nos ocurrió el día que íbamos a hacer el homenaje a Jafid, que, pues, desafortunadamente falleció. Somos muy de mala suerte, tío Robert. A las dos personas que les hicimos, pues, show a beneficio, pues, perecieron, güey. Qué mal pedo, ¿no? Sí. Entonces... Por ahí hay dos o tres personas que ahorita le quiero hacer un show a beneficio, ¿eh? Sí, ¿como a quién? A ver, dime una. Ah, como chinga, neto. Sí, sí. A ver, dime a quién. Sí, ¿no? Di nombres. O sea, di nombres. ¿Para qué? No, mejor no, porque yo también tengo secretos que guardar. Entonces, vamos a empezar con el... Es que, de veras... Es que no entiendo, güey. Hay que hacer show... De verdad, ¿eh? De verdad. Hay que hacer show a beneficio de un hater, así como que a ver si se muere. ¿Sabes? Alguien que siempre comenta tus videos o que le da manita abajo. Sí, güey. Güey, ayer el programa que se publicó de yo no sé mucho, de casi nada, era uno muy particular. Era, pues, con una chava que tiene discapacidad auditiva. Ella no escucha. Y entonces... ¡Ah, órale! Ella no escucha. No nos escucha, no escucha nuestro podcast ni nada. Sí, sí, no escucha. Y entonces... Yo estoy cucho, pero ella no escucha. Entonces, ella, pues, hicimos el programa y lee los labios y se esfuerza por hablar y todo. ¿Cómo puede tener dislikes ese video tan chido, güey? O sea, llevaba 30 segundos de publicado y un güey ya, pa, ya le había puesto la mano. Qué bueno que tenga dislikes, güey. Ah, sí, qué bueno. Todos tienen derecho a... No, pero... Ni le había escuchado el güey. O sea, 30 segundos de haberse publicado y ya tenía el dislike. Porque para mí es un hombre. Las mujeres no tienen tanto tiempo de andar pensando en... Ah, este pendejo publicó de manita abajo. Y entonces las abreviaturas de tres letras... Hay gente que ganó mucho tiempo, Coquita. ¿Sí? Entonces, ¿en nada más hablaste tú en ese programa? No, ella habla, ella habla, es lo más cabrón, ella es oralizada. Uno pensaría que todos los sordos son mudos, pero no. Hay sordos que sí pueden hablar. Pero habla bien. Yo una vez vi una película y la mudita hablaba así como... Casi suena a burla, este... No, 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 o sea... Es que así habla luego alguna persona. Pues sí, no saben modular. Porque como no tienen... Ajá, no saben modular y así. Si de por sí nuestra voz está bien culera y eso que sí nos escuchamos, entonces hay gente que pues como no se alcanza a escuchar, no se modula. Y está subtitulado, por si te cuesta trabajo entenderle. No mames. Pero está subtitulado, está... ¿Eh? Súper incluyente y hoy hippie. Ando con todo. Ya. ¿Y cómo le fue bien? Rápido, déjame decir una mamada. Rápido. ¿Y qué? ¿Los pobres son...? ¿Ella de quién vino a hablar? Eh, pues de la lengua de señas mexicana, güey. ¿Aprendiste algo? Sí. A ver, ¿qué significa esto? Eso significa saludos cordiales. Saludos cordiales en lengua de señas mexicana, güey. Copien a todos. Sí, güey. Eso se llama saludos a tu mamá. Abogado. Abogado. Ajá, ya ves como sí tienes este... Dios te bendiga, acuérdate. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Abogado, güey. Bueno. ¿Le habías puesto ese video, güey? No. No, ¿pa' qué, güey? No está subtitulado. Bueno, vámonos a salir. El sketch que hiciste del chiflidito. Ah, no. No, me estoy burlando. En ese no me burlo de los sordos. No, yo no sé cómo. Pero que se lo pusieras, güey. Pues no se puede subtitular de silbido. No seas pendejo, güey. ¿Cómo subtitulas? Silbido de... ¿Cómo subtitulas? ¿Y si sabrán lo que es un silbido los sordos? O sea, ¿cómo le explicas a un sordo qué es un silbido? Sí, pues es que, no sé. Eso sí le debía haber preguntado, güey. Y dice, oh. No, 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 no. Ja, 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 ja. Oh, oh, ¿qué? Oh. Oh. Muy sorprendido. No sé, le debía haber preguntado eso. Ahora que la vuelva a invitar. Que vuelva. Que vuelva. Le voy a preguntar cosas. ¿Un teatral de la hora feliz? Sí. Es que no puede leer los labios simultáneamente de los dos, güey. Eso sí es un pedote. Porque tiene que estar volteando para leer los labios. Y aparte, si no te tiene de frente, pues es más pedo. Bueno, tendríamos... Vemos. Ok. Vemos, vemos. Y con el ojito su huevo oímos. Bueno, dicen aquí LHF. LHF, RIP. Tienen aquí Fui, Fui, Fui. ¿Qué es? RIP, güey. Fiu, fiu. Ah, Inri. Ah, no, Inri es de cuatro. Es RIP. RIP. Yo tengo algunas. A ver, vamos a ver. A ver, RIP. RIP es Riau y Rest in Peace. Rest in Peace. Riau. Sí, sí. Que siempre está cagado, ¿no? Porque está en inglés, güey. Y dice RIP. En español es que Q, E, P, D. Descanse en paz. Sería D, E, P. Ajá. Ajá. ¿Por qué Q? ¿Q, F? Q, pues es que en paz descanse, güey. Que descanse en paz. ¿E, P? Siempre es que en paz descanse. Q, E, P, D. Que en paz descanse. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Ya ves? ¡Eh! Gané una discusión, a huevo. SAT, GPI, RPM, BBQ, D, E, P, Red. No, pues si los vas diciendo todos, uno se los programa y ya pasa. Y ya acabamos. Gracias, amigo. Ya, esas fueron todas las que se nos ocurrieron. No aportamos nada de cada una. No, ayer a mis alumnos los puse a hacer. ¿A hacer? No mames. Sí. Un saludo a la generación 12 del curso. WTC, ¿qué es? Ahí te va. A ver, ahí te va. Ajá, BPH. ¿Te gusta OV7? OV7, sí. De hecho, no te pasaba que te decían OVZOTE en la CQ. OVZOTE. No, nunca te dijeron. Ahí va el OVZOTE. No, güey. Caben todos los OV7 en él, güey. OVZOTE. OVZOTE. Sí, güey. OVZOTE. Estaba Calimba y su hermana. Pero ellos... Oscar Schuebel. Pero a ellos los... Ah, sí, habían perdido el nombre, güey. Primero habían perdido el nombre porque era Onda Vaselina. Es que yo nunca entendí, pero a los dos morenitos... Ah, sí. ...los... Como que los banqueaban, güey. Iba uno y después el otro. Creo que el papá no quería que los dos estuvieran al mismo tiempo. ¿Que los dos triunfarán? Sí. Había algo raro ahí, güey. Pero a la morra casi siempre la... Algo había raro. No estaba siempre. Sí. No sé. Ojalá hubiera venido Calimba aquí, no a la cotorriza. Pero bueno, ya será otro día en el que podamos preguntar. Preguntarle a Calimba qué chingados pasó. Creo que era mi amigo antes. Antes. O sea, ahorita ya no hemos coincidido, pero creo que sí somos amigos. Y entonces, el que se parece un chingo a este Chumel Torres, este Ari Boroboy. ¿Ari Boroboy se parece Chumel Torres? Sí, güey. No, se parece al otro, güey. El que no era Ari Boroboy. ¿A Oscar Schuebel? Sí. No, se parece más al Ari, ¿no? No, no. ¿A quién se parece más? ¿A Ari? Sí. Ari Boroboy, güey. Chumel Torres se parece a Ari Boroboy. Obviamente en playera hippie. Pero... No estoy diciendo nada. Nada más estoy diciendo en playera hippie, pero sí, güey. Sí, el, este... En Valia... ¿Lidia era? Sí. Lidia. Lidia. Y la güera, ¿cómo se llama? ¿Mariana? No. No, Mariana era la otra. La güera se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Erica? Erika. Ah, soy bien cabrón, güey. Sí, nomás. Y hasta me hace la coreografía, mira. Uh, baby, no puedo esconderlo. ¿Cómo vamos así, güey? ¿Todo el tiempo? Sí, pero parados, güey. O sea... Me están sangrando los ojos. Yo, yo todo... O sea, tener la imagen de Lidia, güey, y de repente verte fue muy culero. Sí, güey. Cuando yo estaba en CSH, todo el mundo era la de... Hasta se hace así como calibre. Siéntate, todo el cuerpo. Esa ni siquiera se ve siete, pendejo. ¿La de Pequeña Traviesa? No. Wonder Anderumdano es la de... Este... Alex Intec. Alex Intec, pendejo. Bueno, pero es que... Tú dices la de... Mi Pequeña Traviesa. A ver, va, va, va. ¿Tú quieres ser el hombre o la mujer? El hombre. Ok. Por favor. Tú empiezas. Sí. Sí. Tal vez. Tal vez. Me dejas de soplar. Ok, ok. Sí. Tal vez. Pudieras entender. Comprender. Comprender. ¿Qué? No sé. ¿Cómo expresarme bien? Sí. ¡Voy yo! ¡Eso tenía que ser yo, pendejo! Es que ya me salen los dos tonos, güey. Yo estoy muy cabrón. Sí. Tal vez. ¿Me la podrías decir? Sí. Tal vez. Me harías muy feliz. Me dan ganas de echarte DDT. A la triple A, güey. Mandarte a la triple A. Mandarte por DHL. Que te pegan unos vergasos, güey. Hablarle al KFC que se le salió un pollo. Cobrarte IVA, güey. No, vamos. Somos rebuenos, güey. Llamarle al KKK. Al Kukusklan. Al KKK, güey. El KKK aquí no rifa tanto, ¿no? El KKK aquí casi no... Casi no rifa, ¿no? No, no, no. Si se acaban un partido, no ganan nada. No, no. Casi no votaríamos por el KKK, güey. No hay tantos afrodescendientes aquí, ¿no? Como para... Como que ya digamos... Como que ya sea un problema, ¿sabes? Así de que, oigan, hay que matar unos cuantos. Pero está cagado porque como casi no hay negritos, no hay gente del KKK. Entonces, de repente dice el KKK, ¿para qué vamos para allá? Allá no hay a quién odiar. Sí. Entonces, todos los misóginos debían irse a un país, güey. Y se van las feminitas, güey. Ya, no mames, ¿qué crees que en Ruanda hay un chingo de misóginos? Vamos para allá. Pues no. Porque las matan, pendejo. O sea... ¿A los misóginos matan? Pues sí, güey. O sea, si dices, vamos a... No sé, ahí donde está el Islam. Que las apedrean y así. Y que puedan tener de ahí. Pero así eran las misiones católicas, güey. Iban a donde valieran verga. Se metían a Japón, se metían a África y con la palabra de Dios. Y algunos no regresaban, ¿no? Algunos no regresaban, pero pues eran los mártires de la ideología. Bueno, pues ahí tienen un consejo de cómo llevar el feminismo por un hombre de 41 años. Eso me hace más hombre, ¿le da? O sea, si eres un hombre de 12... Sí, güey. Eres menos hombre, ya cuando vas creciendo ya eres más hombre. ¿Tú te sabes tu RFC? Claro que sí. RFC, a ver. A-A-C-R. Y lo demás, güey. Y lo demás no te lo digo, porque ¿qué tal que me facturas cosas y nada? ¿Qué tal que me pones ahí que... Si facturas ni unas cosas. Sí, güey. Uy, eso está calado, güey. Si te usan una factura... Ágame un paro así. Suelta tu RFC, güey. A ver cuántos te justifican un impuesto. ¿Factúrenme nada más ropa? Sí. Es que lo que puedes decir es ropa y electrodomésticos. Pues, mobiliario de oficina, banda, ¿no? Ahí les va. ¿Eh? Ah, sí. Y cosas de limpiar. Pues, ¿qué pinche actividad empresarial es la que ejecutas o la que...? Artista. ¿Y las de limpiar nada más se pueden justificar? No, güey. Todo dile al SAT. Pues, era para escenografía. Y ya con eso, güey. No, no puedo decir eso, güey. Sí, güey. Una vez metí un refrigerador y dije, lo íbamos a poner... No, pero el refrigerador lo puedes meter como... Mobiliario de oficina lo puedes meter, güey. ¿Ah, sí? Pues, sí, güey. Ah, sí. Comida, sí. ¿Sabes que la comida no la...? Porque tú eres bien pendejo, güey. Tú luego, luego... ¡A chinga! Yo facturo todo, güey. Ajá. Facturas... Todas las comidas las facturas, güey. Sí. ¿Y sabes que no es válido si la factura de comida no estás por lo menos a 50 kilómetros de tu dirección fiscal? ¡A chinga! Sí, güey. No. Porque en ese caso lo facturas y dices, es que salí de viaje por negocios y tuve que tragar. Si no hubiera tragado en mi casita. ¡A chinga! Pues, no, que le valga verga si cocino, ¿no? Al SAT, güey. O sea, que... ¿Qué, güey? El SAT dice, no, no, no. Solo puedes facturar comida que... Sí, o sea, porque... En tu casa cocinas. Facturas las cosas que te ayudan... Para tu trabajo. ¿Te casas o algo? Porque aquí... No, güey. ¿Qué tal que tengo una... Una... Este... Chacha. ¡Cállate! No. No, nada. Ni casado, ni chacha. ¿Qué tal que tengo una junta de negocios en la que justamente fue de trabajo y comimos en un restaurante aquí? Porque vamos a contratar a chachas. Ya, cállate. Ya lo dije. Ya lo dije, chinga. Ya. Ya querían. ¿Sí? Según yo, no se puede. Pues, que lo decida mi contador, güey. O sea, yo nomás... Nomás le mando cosas y... O sea, yo facturo. Y ella dice... El día que te caga la voladora, güey, con el SAT. Ah, pues, vamos a ver a quién le apesta más la deuda. A ver a quién le apesta más la deuda, güey. A ver, vamos a ver quién debe más, güey. A quién le apesta más el... Yo sigo pagando mis impuestos mes con mes desde hace como tres años, güey. Metiendo facturas que no sirven. Pero... Nah, claro que no. ¿No es cierto? Yo respeto a mi presidente. Saludo a mi presidente, que yo me quito el sombrero con mi señor presidente. Que es AMLO. Si fuera el PN, pues, hablaremos de él aquí en este programa. DVD, güey. ¿Qué significa DVD? Digital Video Disc. Eso, a huevo. ¿Y VHS? Es una enfermedad, ¿no? No, ese es V-I-H. Como DMT. V-P-H, ajá. El V-P-H, el V-I-H. Es Video Home... System. ¿System? Ah, y... Video Home System. Iba a decir como ahí, como... Suck it. Snake. Video Home Snake. Sí, Video Home. Es el juego de la viborita del Video Home Snake. Sí, Video Home Snake. Entonces, VHS, tenemos aquí WAM-ENP. Este... El IPN de la Casa de los Burros. IPN, ah. Me persino. Soy Politécnico porque exijo mis deberes antes que mis derechos. Así nos decían decir, güey. Sí, güey. Entonces, el Politécnico... ¿Tienes con el pendejo que tengan de burro una mascota? Pues, dime qué animal está más vergudo y lo elegimos. El alce. Sí, la ballena azul, ¿no? El alce. El alce. Luego, luego, el chucho. El alce. El alce, pendejo. Todos sabemos. Todos sabemos. Todos lo hemos visto. O sea, hasta le ponen el cuerno. Este... ¿De qué te sirve? El alce se pone en el cuerno. ¿A poco sí el alce tiene el pito más grande que el burro? Sí. Gigantes. Sí, pues... Ay, tranquilas. Tranquilas. Son gigantes. Ay, son gigantes. Si quieres hablar de vergas, la del alce. Ahora sí me sentí inculto, güey. ¿Cómo no saber cuál es el animal de cuatro patas que tiene la verga más grande? Ese animal de cuatro patas... No, pues el elefante, ¿no? No. ¿No? Cruza. No, bueno, el Zahí, invítalo. Yo no sé mucho de casi nada a hablar de vergas de animales. Sí, reseca, dice. El que tiene la verga más reseca. La verga más salada de animal. Es la de la vallana azul. Sí, la verga más salada es la de... No mames, o sea... La del toro, güey, porque... ¿Está comprobado? A ver, búscalo. Verga de alce, güey. Busca verga de alce. Pero está mi sesión abierta, güey. Vas a chingar mi algoritmo, güey. Ya no es bien, güey. Verga de alce, güey. A lo mejor te llegan algunas ofertas chidas, güey. Ofertas en verga de alce, güey. Sí, ofertas... Sí, güey. Verga de alce con 60% de descuento solo hoy. Wow. Dicen aquí... Están diciendo la BBC. La BBC de Londres. KFC. ¿Tú te sabes esa...? Ah, pero BBC también es la que te gusta. Sí. ¡Órale! ¿Cuál es la BBC? Big Black Cow. El que tiene más grande el miembro es la jirafa con 77 centímetros. La jirafa, güey. 77 centímetros, güey. No mames, pues sí. No, pues ojalá fuéramos las jirafas blancas del Politécnico, güey. Sí, güey. Pero estaría... Pero fíjate, la jirafa... Yo creo que la naturaleza es sabia porque dijo... Si no les pongo una vergota, van a querer meter la cabeza, güey. ¿Qué onda, mija? ¿Qué onda? No, pues para el sexo oral de jirafa, para que no se ahoguen. Sí. O sea, se la puede chupar de 77 centímetros. Sí, exacto. La jirafa se la puede chupar a un alce sin pedo. Sí, güey. A un jirafo de 77 centímetros. A un jirafo, güey. De esas veces que hasta dices... No mames que sí llegó al fondo. ¿Nunca te ha pasado que sí conoces una morra que dices... Sí llegó. Sí, bueno, pero... Sí llegó a ser arcada. Sí, sí, sí. Le llegó al incisivo. Ay, sí llegó al incisivo. ¡Tarán! Sí. No, sí, sí, sí. Hasta te sientes pito chico cuando llegan al final, ¿no? Como que te dicen... Qué hubo, puto. Sí llegué. ¿No que muy vergudo? No, pero también... Es que luego saben acomodarse. Ah, ¿sí? Y a las que tienen experiencia como que se acomodan, güey. Sí. Como que les hace... Se trenen tantito el cuello. Ahí voy. Pues si hacen espadas, si se meten espadas, güey. Pues sí, los fakires. ¿Tú crees que a un fakir le chuparía chido? Bueno, vamos a seguir. El FBI. El FBI. El ENP. El GIF. A ver, ahí te va. WWW. World Wide Web. Exacto. Ah, huevo. Claro que soy de informática. Ancho mundo de la red. Pero ya me dijiste la de la BBC. BBC es el de la noticia. No, es Big Black Cock. ¿Black o Black? Black. Ah. Ay, perdón por equivocarme. Big Black. Sí, güey. Big Black. A ver, no me gustan las bolsas negras grandes. Este... Big Black Cock. Eso es BBC. ¿Y por qué tiene una cadena de noticias entonces? Ah, pues porque es muy potente. Bienvenidos a la... Este... Gran Pito Negro. Este... Oye, en otras noticias. Sí, güey. No, no me gusta. Oye, de KFC te iba a decir... Tú te sabes esa leyenda urbana que... De que experimentaban con pollos y que ya lo que venden ya ni siquiera es pollo. Que tienen ahí como un laboratorio en el que están creando... Pollos con muchos muslos. La pura carne o así. Y que el gobierno le dijo... Bueno, si vas a hacer eso, ya no digas que es... Este... Chicken. Ya nada más... O sea, por eso ya no es Kentucky Fried Chicken, que por eso es KFC. Porque el gobierno les dijo... Si van a hacer esas mamadas, ya no... No digan chicken nada más. O sea, como que no les preocupó que estuvieran experimentando y así. Que mintieran. Sí, que mintieran así, eso ya no es pollo, eso es como una cosa de laboratorio. Pero pues no mames, creo que es más costoso crear eso que cuidar pollos, güey. No, porque inviertes en investigación. O sea, imagínate que... ¿Tú crees que ahorita sí tienen así un pollo así? Un pollo con siete patas de cada lado. Una gallina gigante así que nada más... Está tirando pollos un tras otro así, pá. Que está así nada más así conectada y tirando pollos ahí a una cadena de producción. O sea, pollos, no huevos. Sí, pá. Poyos. No, pollos ya hechos, güey. Porque ya lo hicieron mamí, pero al pinche pollo, güey. Ya están cabrones. Están mis cabrones, güey. Sí, ya hicieron... Convirtieron un vivíparo en novíparo. Un novíparo en vivíparo. Un novíparo en vivíparo, güey. Sí, güey. Ya están mis cabrones, güey. ¿Tú crees? Sí. A mí me gusta pensar que hay una gallina con siete patas de cada lado, güey. Y corre así como el demonio de Tasmania. Chica, gallina, bien veloz, cabrón. Sí. Sí, güey. Sí, a ver. A ver, atrapas de la... Esa sí, a ver. A ver, violarla. A ver. Yo creo que ya no quiero la imagen de que sodomizo gallinas. Siento que me gustaría... Siento que me gustaría cambiar. ¿Puedo solo acariciarlas? Lasivamente. Pues nada más faja, güey. ¿Puedo solo ser fajador de gallinas? Yo me las quiero violar, güey. ¿Me puedes bajar el apodo, güey? No, o que sea por consenso. Sí. O sea, la gallina quería. Ah, bueno. Entonces, así está mejor. ¿Cómo sabes que una gallina quiere coger contigo? No me digan violagallinas. Díganme el... ¿Cómo sabes que una gallina quiso coger contigo? ¿Cómo? Pues porque cruzó el camino. ¡Ah! ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Porque el cojo se la venía persiguiendo. Porque iba a ver al cojo. Sí, porque iba a ver al cojo. Bueno, dicen acá. A ver, me gusta... A mí se hace muy tierna tu imagen de coge gallinas, güey. Está muy tierna, güey. No viola gallinas. Coge gallinas. Coge gallinas. O sea, es que se hace muy bonito, güey. O sea, creo que... Creo que sí. Puedes tener una relación duradera con una gallina. ¿Cuánto vive una gallina? Como tres años, güey. No, no. Porque las matan, güey. Sí, güey. Ponte siete. No, si la dejas sin matar. Sí, como siete. Ah, si la dejas sin matar. ¿Cuánto vive una gallina sin matar? ¿Cuánto vive una gallina si no la mates a la verga? Hay búsquedas. A lo mejor las gallinas viven 400 años sin... Y nunca nos vamos a enterar, güey. Pero como llegas de visita con tu tío del rancho, güey. Dicen, mi pedo, güey. Vamos a matarla, güey. ¿De cuánto? De cinco a diez años. A diez años, pero solitas. Güey, hay búsquedas que... Hasta que te da hambre. De cinco a diez años es un chingo, Rory. Es el doble. Es como si digas, un humano vive de cincuenta a cien años. Pues sí, pero... Pues sí. Sin matar. Un humano sin matar, ¿cuánto vive, güey? A lo mejor las vacas viven 400 años, güey. Sí, pero sin matar. Sin matar, güey. Sin matar. Sin matar las gallinas. Sí, güey. Hay búsquedas que el Google sí te ha de pendejear, ¿no? Que sea decir, bueno, estás idiota. ¿Por qué me estás preguntando esto, güey? No sientes que si pones, ¿cuánto vive una gallina sin matar? Y que el Google dice... Sobre todo si la búsquedas después de ¿cuánto le mide la verga? Los de Google han de estar así, ¿qué está pasando hasta ahora que a las dos se buscan cada pendejada, güey? O a la una, dependiendo de qué le empiecen los huevones. Este... GPS. ¿Sabes qué significa GPS? Claro que sí. A ver. Significa que no va a perder. Eso. Gracias por seguirme, ¿no? Este, no. Significa Global Positionating System. Global Positionating System. Ajá. Eso. Que es Sistema Global de Posicionamiento. ¿Y sabes qué significa kakakak? Kuklukksklan 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 Kukukksklan 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 CCC, ¿Qué chingadas es CCC? CCC es mi alma madre No era un burro, la pinche mascota La mascota La mascota, sí, güey. El talento, güey. Ah, no, mames, piche talento. ¿Y dónde está, güey? ¿Cómo se ve? Eh, bonito. A ver. Bonito se ve. No, no tenemos... La BTK, güey, la butaca donde hay... Ahí que va el Ink. ¿Ink? De Monsters Inc. Ah. YNC. Ink, ajá, Incorporated, Incorporated, sí, 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 güey. Son la breveto de atrás. ¿Sabes cuál me gusta mucho, güey? La de ETC, que es etcétera. Entonces, se siente culero cuando tú eres parte del etcétera, cuando no fuiste los primeros dos ejemplos. Digamos que dicen los estandoperos mexicanos como Carlos Vallarta, Zafio Niño de Rivera, etcétera. Y es como, ah, verga. Yo estuve de al lado del etcétera. Yo no fui de los primeros dos. Como que siente culero, ¿no? Como que alguna de tus exes diga, no, pues he tenido varios novios, este, Juan, Jorge, etcétera. Y pues no entraste, güey. Que no se acuerden de ti, güey. Yo lo que entiendo es que el etcétera es de algo obvio que ya no tienes que poner. ¡No! O sea, por ejemplo, las letras del alfabeto son A, B, C, D, D y etcétera. No. No, claro que no, porque el pedo es que a veces no se te ocurrió ningún otro ejemplo y pues ya pones etcétera para que se vea como que sí sabías más, pero no sabías más. Sí, pero yo entiendo que se da por entendido. ¿Sí? No, mi amor, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿No es porque se da por entendido? No. No. ¿No? No, 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 no te estaba poniendo atención. Yo estaba aquí en otro pedo, pero bueno, sí. Ok. A ver, ahí te va esta. Leak. Leak, licenciado. Como, como, como mi correo. Güey, la vez que yo recién conocí a este pendejo y le digo, pásame tu correo, güey. No mames, güey. Yo dije, ¿qué hago aquí, güey? Su correo era... Y todavía lo tiene el güey. Leak.hugoPerez. A huevo, a huevo. Y ya llegamos a contar en una hora feliz, güey, que como que hay otro pendejo que hizo lo mismo, similar o algo así, y... Que le caen de clases. Y da clases y me mandan tareas a veces, güey. Y entonces, pues, yo se las reviso también. Sí, güey, me mandan así. Me proba todo. Oiga, profe. Y cuando dimos eso, en la hora feliz, me mandaron, me mandaron tareas y eran pitos, güey. Eran, eran, este, así, presentación de PowerPoint, así como de... Dejales una tarea. Introducción a fiscal, güey. Manda, investiganme cuánto mide la verga de un alce. De un alce. Para mañana en clase, la verga de un alce, ¿eh? Necesito que pongan un pito en mi pizarrón, por favor. Sí, ya, güey, no está un pito en mi pizarrón. Oiga, manda, háganme un favor, güey. Pónganme agujas en el asiento, güey. Donde no tenga agujas en el asiento, güey. Donde no me den un zape a la hora de entrar. Ahí te va otra. LHF, ¿no te gusta LHF? Ahora feliz. Eso, huevo. Eso lo llevaré en el alma. PSG. Ah, el nuevo equipo del Messi, ¿no? Dicen. Dicen que se va a ir para allá el PSG. Que ahora es de moda, como que los que antes le íbamos al Real Madrid o al Barcelona, ya nos estamos haciendo del PSG. Ah, pues qué putitos. Sí. Sí, como que no tenemos identidad. No, yo le voy a seguir yendo al Barcelona porque, pues, yo viví ahí. Ah, ya. Ah, pues qué mamoncito, ¿no? Sí, el PSG. Ah, pues yo ya fui a París. Ya puedo irle al PSG. ¿Viviste ahí? No. Ahí está. Ah, viví dos días. No le tienes que seguir. No, güey, no le puedes ir a la América y al París, güey. O sea, que no me haces algo. O sea, a México y a Brasil, güey, de niño. Así decíamos, ¿a quién le vas? A México y a Brasil. Y al árbitro. Y así. Así decías. Me caga eso, güey. ¿Por qué le vas a ir a un país que no es tuyo, güey? Disfrutes el buen fútbol, claro, pero no te vas a poner contento de, ay, ganó Croacia. Es que saben a la verga, güey. Sí, crees. Imagínate que en 20 años, tú no sabes, nos declara la guerra a Croacia. Y yo echándole porras en él. Sí, güey, ¿y tú? ¿Y si suben un video donde tú estabas apoyando a Croacia? Y dices, ay, joder. Sí. Sí, imagínate que Croacia te repite y diga, oigan, hijos de su puta madre, ya estuvo. Ya estuvo. No le iba a ustedes. No, no, que digan. Ya estuvo, o sea, no nos pelan. La guerra, puto. Porque cuántos croatas, cuántos... Y si al contrario, y si Croacia tiene unas armas bien cabronas y dice, México no, ahí tenemos una fan base chida, güey. No hay que matar a México, güey. Y yo así, ah, huevo, lo salvé. No hay que matar a México. No hay que bombardear México. Y yo, ah, de nada, güey. De nada, de nada, güey. Croatas. Hay que, mira, es más, hay que irle a Israel y así, güey. Hay que irle a esos países, a Irak, para que no nos vayan a balasear, güey. Ah, no, pero Estados Unidos sí nos va a balasear, ¿verdad? Olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Olvídalo. Sí, güey. Oiga, yo siempre he leído a Irak. Ojalá ya... A Rusia. Ojalá ya llegaran los extraterrestres a aclararnos la guerra, para que todos los humanos nos uniéramos y dijéramos, manda. En realidad. Contra Marte, güey. Vámonos, la guerra contra pinche Marte, güey. Y nada de que... Marte y Garedes. Y todos tenemos la misma selección. Imagínate una selección donde está Ronaldo, Messi... Sí, güey. Sebastián Córdoba. Ay... ¿Qué es eso? Memo Choa en la pandemia. Sí, Loco Abreu. O sea, el de Loco Abreu. El parejita, güey. Sí, güey. ¿Qué onda? ¿Qué se arma? ¿Qué pedo, güey? ¿Los marcianos? Vamos, güey. Piche Loco Abreu a huevo. Yo jugué en todos los equipos. Sí, güey. No me hables de viajar, güey. Si no eres el Loco Abreu, güey. ¿Quién? El Pony Ruiz. El Pony Ruiz, güey. El Pony Ruiz. Sí. El Alce Guzmán. Era una verga, güey. Era una verga, güey. Era una verga, el Alce Guzmán. Sí, güey. Y la jirafa se la mamaba, güey. Dicen aquí. La jirafa, Antonio. Y SPN no es de tres. BLA, venga la alegría. ¿Qué? ¿Quién dijo SPN? Hay un pendejo de ahí abajo. Pichis tópido. Golf. ¿Qué? Golf. Ah, sí. ¿Sabías que golf significa gentleman only, ladies forbidden? O sea, solo caballeros, mujeres prohibidas. No. ¿Y qué significa golf? ¿Gol? Golfoal, pues es un carro, ¿no? De la Volkswagen. No, pero es que golf sí significa algo, ¿no? Pero no es de Goal, ¿no? De Goal. ¿Goal es meta? Ajá. Ah, por eso digo. Sí. Ahí está. El POV. Point of View. El Point of View. Point of View. O sea, Point of View. Me voy a sacar. Saco una foto de Point of View. Ajá, de Point of View. Cuando estás haciendo la hora feliz y Point of View. Y la gente así de, eso. Ahí se peinan. Ahí se peinan todos. Siempre viene de huevones apestando a cama. Y ahora sí ya. BDA, verga de alce. Dicen aquí. CBD, chile bien duro. No, significa canabinoide, no sé qué, ¿no? Algo así. Dice, el bofo llegando todo puteado. Cucu. Al rato subo mi poli. El ADO. El ADO, güey. ¿Qué significa ADO, güey? Significa. Estoy esperando mi camión en la terminal del ADO. Autobuses. Autobuses. De Oriente. Ajá, pues sí, güey. Sí, güey. CR7. Ah, significa este, Cristiano Ronaldo 7. Cristiano Ronaldo 7, güey. Es que hay otros, hay otros 6. Los primeros 6 fueron un fracaso. Ahí te va el 666. Ah, eso es una abreviatura de 3 letras. Sí, güey. Sí. Es el número del diablo, pero es más largo, pero con que marques 666. Él sabe, güey. Sí, marcas al 911. Oigan, el 666 está aquí. ¿Tú crees que podríamos hablarle al diablo? ¿Por qué es el número del diablo el 666? De seguro el Chucho sabe. A ver, investiga por qué es el número del diablo. ¿Por qué el número del diablo es el 666? La rutina. Ah, lo dice en la rutina. Ah, lo dice en su rutina. Entonces, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿No prefieres decirlo aquí un poquito? No, no, no. La hora a la que murió Jesús y la edad que tenía. ¿A qué hora se murió Jesús? A las 3 de la tarde, tenía 33 años. Ah, ¿se murió a las 3 de la tarde, Jesús? Ah, güey, ¿y qué habrá comido? Sí, pues, balazos. No, balazos no, lanza, güey. No, yo creo que los romanos dijeron, bueno, vamos a ir a comer y regresar. Uh, regresamos de comer y ya estaba muerto. Ya se nos murió. Se nos murió. No nos pueden encargar nada. Sí, sí. Ya, les dije que nada más uno se quedó y los demás íbamos al Kentucky. Sí, güey. No, pues, el que dejaron es... Ahí vamos al Kentucky. Al Kentucky Fried Children porque todavía... Este... El que se quedó es el que le hizo el... La última, ¿no? La de... El... La... La lanza del destino. Ahí te va. CPU. CPU. Sí me la sé, güey. Pues, esa es básica de informática. Es... Central Process Unit. Eso, perro, es. ¿Tú llegaste a tener CPU? Sí. Claro. Ah, chinga. Mira, ¿por qué no lo preguntas como si fuera algo malo? No, bueno, es que ya ahorita ya las computadoras no tienen CPU ninguna. Sí tienen, pero lo tienen integrado. O sea, aquí las computadoras en las que editamos todas tienen independiente el CPU. ¿Ah, sí? Ah, con eso. Todas tenemos el CPU porque, este, a puro pendejo le venden la Mac carísima y, este, y viene aquí a editar. Que no se pase de verga contigo, Rodrigo, ¿eh? Que no se pase de verga contigo. ¿Ya no existen los virus? No, ya, ya, ya. Dile eso a 200 millones de... De personas. Contagiados. No, sí, ya, ya, ya no existen. Ya no, el virus de computadora, por lo menos ya, ya no. No mames de todo. ¿Y por qué no hicimos una fiesta o algo? Pusieron AstraZeneca y así. O sea, ya, ya es menos probable que te ataque un virus. O sea, supongo que todavía hay maneras de atacar a alguien en específico, pero no es tan fácil. Cada vez es menos fácil. ¿Se abre un mail? Pues, también depende de ti, güey. O sea. Por pendejo seas. Sí. O sea, si, si, si tú ves, estás, te la estás jalando, traes el pito de fuera y ves que hay una morra así chichonzota que dice, quiero hablar contigo, dices, no mames, te mereces ese virus por pendejo, güey. O sea, si. Ah, ¿esas un virus? Sí, güey, o sea, si. Tanto en la vida real. Maduras. Si de repente te estás jalando, tocan el timbre, güey, y entra una vieja bien buena con poca ropa y si quiere hablar contigo, también te puede pegar un virus. Soy una madura, este, ganosa en tu zona, güey, así que. Una madura, este, soltera y, y que quiere, que quiere verga, güey. Pues, obviamente es virus, güey. También, también hay virus que te los mereces. O sea, yo creo que Bill Gates sí dijo, no, esos pendejos que se queden con su computadora puteada, güey. Pero, pues, si tienes una navegación más o menos segura, no tienes por qué. O sea, el porno con cuidado. Sí, con cuidadito. Nomás no abrir ventanas. Sí, no, 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 no creer que te ganaste un millón de dólares, este, no creer que se te va a alargar el pene. O sea, todos esos, porque está bien culero que yo me quiero masturbar, güey, y me recuerdan que tengo el pito chico, güey. Sí, güey. ¿Sabes? O sea, yo sé. No te quise alargar el pene. Yo creo que funciona si te dicen, oye, güey, tenemos una cámara, güey. Te estamos viendo, güey. Te estamos viendo tu pito, güey. Lo acabamos de ver. Estaría cabrón que saliera tu propio pito así. Así, güey. Y una proyección. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Estaría más chido, güey. A ver, ahí te va. CEO. 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 Chief, no sé qué, ¿no? Es como el chingón de una empresa. Eso. Chingón, empresa. Officer. Officer. Chingón, empresa, officer. ¿Tú crees que el CEO de Pornhub, este... ¿Se la jale? Sí. Sí, güey. Es su trabajo, ¿no? Sí, eso. Ay, voy a chicar el control de calidad. A ver, ¿cómo estás? No, no me la está parando. Este manda en los exvídeos. Ajá. Sí, güey. Sí, como que... Ahí te pongan el anuncio del agrandamiento de verga. De agrandamiento de verga, güey. Ahí te va. Este, el ABC. Es un hospital, ¿no? No, es... El ABC. Dario. Dario. Ah, el ABC Dario. Qué peligrosa. ¿O si quieres ser un hospital? Sí. ¿La ONU? La ONU es la organización de las Naciones Unidas. Eso. Ah, sí. ¿Y ahí te gustaría ir un día? Sí, sí. Como preguntarles, oigan, ¿por qué hay guerra? Sí. Sí, oigan. Hacia el chile, güey. Y que te conté, dice, no sé, en Zimbabue, ¿por qué? Güey, sí, sí. Yo no soy de México. ¿Cómo? Llegó el de Zimbabue. Como que hay guerra, ni sabíamos. Sí, en Zimbabue. En españoles. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué Zimbabue? ¿Why the war? ¿Why the war? Sí, preguntarles, a ver, ir a la ONU y decirles, a ver, pendejos, ¿por qué hay guerra? Y dos, ¿por qué necesitamos entradas diferentes, güey? ¿Por qué los europeos tienen su clavija distinta, güey? ¿Para qué tanto pedo, güey? Hay que hacerla toda igual en el mundo, güey. La ONU está en Nueva York, ¿no? No sé, güey. Sí, la ONU está en ti. En Nueva York, no. Pero lo que hagas es que si tú eres triste y hablar con la ONU, no puedes, güey, porque si no tienes visa, no entras, güey. Ah, sí, güey. O sea, si alguien de Zimbabue dice, ah, voy a ir a la ONU. Ah, no, 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 pendejo, no, no, no. Está en Nueva York, ¿no? Sí, la ONU, sí, güey. Sí, güey, no mames. ¿Dónde se va? BTS. ¿BTS? ¿Es un grupo, no? Es el grupo de K-pop. De moda, de K-pop. Sí. ¿Has visto esos? ¿Qué significa Behind the Sins? ¿Behind the Sins? Ajá, BTS. Bueno, pero es el grupo de K-pop con que las morritas, güey, ya les gustan cada vez más asexuales, ¿no? Los güeyes. Pues, al parecer sí, pero desde uf, güey. O sea, desde uf. ¿Tú decías, güey? Desde hace chico. Sí, desde hace, desde uf. Desde uf. Desde uf. Güey, el yantra no sabías qué pedo, güey. O sea, estaba muy bonito como para ser hombre. Pero estos güeyes, ¿quién? Estos güeyes ya no sabías, son hombre, mujer. Ya pedo, sí te echabas al yantra, la neta, güey. ¿Quién es el yantra? Uno bien bonito, güey. Ahorita, ahorita ya no, ahorita ya no, güey, pero de uf, sí, güey. Sí, busca ahí al yantra, güey. Mándame imágenes del yantra. Imágenes del yantra, güey. Sí, güey, pero ¿a ti te gustan esos grupos de K-pop? No, ninguno. ¿Y de las morritas? ¿Cómo? De K-pop. Hay morras de K-pop. Ah, sí. No, no sigo ninguno. Pues es que no me gusta, güey. O sea, mucho tiempo me gustó la música en inglés. Te gustaron pendejados. Sin saber lo que decía la letra. Hasta que ya aprendes inglés y dices, ah, dice pura mamada, güey. ¿Sabes? O sea, yo pensaba que el Hotel California decía algo bien cabrón y nada más es como, existe un lugar en el Hotel California. Pero pues allá en Hotel California, ¿qué pensaste que decía? Pues que decía como que aquí es la ONU. Ay, güey, a lo mejor la ONU está en el Hotel California o así. Sí, güey. Sí, o sea, que en inglés, en inglés, The Doors suena chingón y Las Puertas, güey. O sea, suena que tocan canciones así como de, es mi soledad amarga. ¿Sabes? O sea, sí parece, güey. No te estoy interrumpiendo, güey. Mátate solo, güey. Sí, no, no, no. Las Puertas. Los Doors es una de las grandes bandas. Es la verga. Pero hay muchas letras de canciones que ya que las escuchas y las entiendes, no están tan buenas como te las imaginabas cuando no sabías qué decían. Es lo que quiero decir nada más. ¿Sabes qué dice ALB? Sí, aguanta la vara, un gran podcast. Eso, que nos duele que se haya... Oye, que por cierto, vino el chaparrito, ¿verdad? Ya vino, ya vino. Ya somos amigos otra vez. ¿Otra vez ya? Sí. Pues, o sea, no de piquete de ombligo, pero sí, ya somos amigos. Sí le deseaste una gran paternidad y así se habló. Voy a contar esto. Él es el deal con Cacang, porque ya ves que está pagándonos ahí una lana y que son deliciosos los Flaming Hot, los Cacang Flaming Hot. Entonces, este, se subió a mi coche para que le firmara un contrato. Yo venía para acá para Feliz Producciones, güey. Ajá. Y me firmó un contrato y entonces lo vi abajo de su casa y el güey se subió, le firmé el contrato y se fue. ¿Vieras la caca que dejó en mi coche, güey? Pisó caca justo antes de subirse, güey. Pisó caca de perro, güey. Se subió y va, firma y se va. Entonces, me escribe así luego, luego. Oye, güey, checa tu coche porque creo que pisé caca, güey. Y no mames, güey. Era de esas cacas en las que te hundes. Ya ves que, o sea, hay una que te embarras. No, hay una en la que, güey, como que sube de tanta presión, güey. Sí, güey. Que te ensucia hasta las agujetas porque sube. Subió la presión, güey. Ya se está ahogando. Es que la pisas y sube. Y este, güey, tuve que llevar a lavar el coche, güey. O sea, un cacón chingón, güey. Un cacón así fuerte, güey. Y dije, pues, güey, estamos a mano. Y no se dio cuenta, güey. No se dio cuenta, güey. No se dio cuenta. Y aún así, güey. Tan cerca del suelo y no darte cuenta, güey. O sea, nada más. Y casi le llega a la cintura. O sea, chocó con ella, güey. El chaparrito no pisa cacas. Choca, güey. Chocé con caca. Chocé con caca. Perdón, llegué tarde porque yo choqué con caca. Sí, amigo. Ah, otra vez. Ya choqué con caca. ¿Por qué no lo entran las cacas de sus peas, güey? Anda uno chocando, güey. Sí, una vez me pegué en un chicle, güey. No podía salir, güey. Sí, güey. Así. Chaparrito, ¿dónde estás? Aquí abajo de esta hoja. Sí, güey. Es que sea sol. Ayúdame. Papá, no se dé el saludo. Este, no, pendejo. Así viajando en papalote, ¿no? Así de, ah. Bueno. Este. Chaparrito, te veo aquí en mi departamento, güey. Toca en la ventana, güey. El chaparrito en su dron. ¿Qué ojo? Ya llegué, güey. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué. Aquí en mi departamento. Sí, entonces. Qué bueno que yo hice las pases, coño. Porque se extrañaban estos chistes. Sí se extrañaban. No, pues por eso, güey. Yo le dije, no hay pedo. Por lo que pasó en el coche, güey. No, y le hicimos el paro. Con la caca que te hemos tirado nosotros. Creo que estamos a mano. Te quedamos teniendo. Todavía te puedes subir otras tres veces a mi coche. Así envuelto en mierda y estaríamos a mano, amigo. Sí, güey. Entonces, sí. O sea, al chaparrito se le quiere mucho. Está muy contento. Se le hizo el paro de lo de Texcoco. Está muy contento. Ah, aparte, le dieron una temporada en el Shakespeare. Está haciendo impro en el Shakespeare. Y entonces, él tenía la fecha de Texcoco. Entonces, la tomamos nosotros. Y por eso, que muchas gracias a Texcoco, güey. Se mamaron, ¿eh? En dos días. Llenaron el show. Tenemos aquí ETS. ¿Has tenido alguna ETS, tío Robert? Jamás. Y espero jamás tenerla, güey. No, ninguna. Ninguna comezoncita, nada. Ahí una balanitis, algo. No, pero esa es enfermedad de transmisión sexual. Ah, ok. Hay cosas que te da solito tu cuerpo. Que te da solita, sí. ¿Y te da smegma? El smegma. Esa no es enfermedad, güey. No, nada más es... Es el día a día. Eso es. No, pero enfermedad de transmisión sexual es que te pase nada. Una bacteria, un virus, güey. Está culero, güey. Ya ves que... ¿Quién se murió de sífilis? Creo que Nietzsche, ¿no? Se murió de sífilis. Nietzsche. Nietzsche se murió de sífilis. Y Nietzsche se murió de... No, todavía no se muere. ¡Ay! ¡Ay! Iba a decir SIDA. Iba a decir VIH, que también... Bueno, entonces, este... Pero ya casi no les da VIH a los gays, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, ya les da menos VIH a los gays. O sea, ya se quitó el estigma de que solo a los gays les da VIH. O sea... Pero sí les da en mayor medida a ellos. Es que como que hay más VIH en el culo que en la vagina. No, güey. No es eso. Y sí que hay una razón de ser. Ya sé. ¿Cuál es? Sí. Que el contacto con las mucosas y así. Creo que algo tenía que ver. Que cuando entras por el culo, sí se lacera más la piel. Y entonces por ahí hay... Sangre con sangre. Eso. Bueno, pues ahí está. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Este ese. Si no estaba. Sí, güey. ¿Sabes qué? Sí espanta. Pues una vez sí me espanté, güey. Con un vellito enterrado. Nunca te pasó, güey. Que hay vellos que se te entierran vello público. Que se... Como que se hace para adentro. No sé qué pasa, güey. Como que no abre el poro. O algo así. Como que estaba a punto así de nacer el... 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 Pelito. Ajá. Como que... Ay, pendejo. Ay, ay. Ya me atoré, güey. Ya me atoré. Ajá. Como esos niños que nacen de cabeza, güey. Y hay que ser necesaria a tu vello público, güey. Y se espanta, güey. Porque dices... Ay, me duele un chingo aquí, güey. Pero pues es un... Es un vello enterrado nada más. Pero yo supongo que a ti todo lo que te doy a Lolo Pies que es cáncer, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ya no confías, güey. Es como cuando te des infiel tu pareja, güey. Sí, sí, sí. Y siguen. Y que ya cualquier... Cualquier... Mensaje. Cualquier junta tarde o así. Empiezas a dudar. Igual yo, güey. Ya no confío. No, es cáncer. Es ese pinche... Ay, ese pinche gimnasio a las dos de la tarde es cáncer. Este... Ah, llegaste mañana porque es el gimnasio, ¿no? Si vienes del gimnasio, no será cáncer. No tendrás cáncer. Sí, güey. Entonces... Sí, güey. Sí, sí me pasa, güey. Cualquier pinche calenturita ya tiraste ese pedo, pero al parecer no se desconectó. Es que aquí estaba atorado yo, miren. Ok. Ah, sí, pobrecito. Afortunadamente tenemos a Rory. Rory ahí levantando todo, pero bueno. Bueno, entonces, justamente así, güey. Cualquier calenturita, cualquier... Empiezo... Me toco los ganglios porque mi... El linfoma, este... Te puede volver a salir en los ganglios. Entonces, cuando voy a mis revisiones, pues me manocen así. Incluso hasta me agarran aquí en la orillita del chilín. A mí luego se me inflavan mis ganglios. ¿Sí? Pero es algo que me pasa desde que soy chavo. No, pero estos no. Los de aquí. ¿En serio? Sí. ¿Y luego qué haces? ¿Te los purgas? No, pero ya me he ido a checar, güey, y todo. ¿No? Y solito se desinflaman. Y después me dijeron que era porque era... Gordo. Gordo, sí. Mira, lo que sea que tengas... Todo es por gordo. Así, güey. Cualquier cosa que te salga... Que era... Se me cayó un ojo, ah, por gordo. ¿Cuándo te hace daño algo? Cuando es dañino, benigno, infección, intoxicación... Alergia. Que tenía alergia a los albidones, güey. No mames, ¿eres alérgico a la papa? Y el frijol. ¿El frijol también tiene almidón? No mames. No, pero el frijol tiene menos, güey. Es que hay cosas que tiene... Casi todo tiene almidón. La papa es almidón así, un almidón hecho así. La papa y el camote, güey. O sea, ni voltearlo a saber, güey. Pero sabe bien rica la papa. Sí. El camote no lo sé. Nada más untado. El camote... Nada más un faje. Nada más te lo aguanto untado, porque si no así me hace daño. Una fajita no sé. Untado. Me da VIH. Sí, güey, sí, güey. Me puede dar VIH, güey. Me pueden dar VIH. Lobo de food, dicen aquí, güey. Oye, aquí está ya tu... WTF, güey. Dime si no podría ser una morra sabrosa. El Yanra. No. Sí, claro que sí, güey. El Yanra sí parece una morra. Ahí, ¿en cuál me estoy viendo? Sí estaba bien andrógino, mira. Ahí está. El Yanra pudo ser una morra todo este tiempo. Ahí se ve. El Yanra. Este es el que le gustaba el cojito de joven. No me gustaba. Nada más dije... ¿Gusta? No. No me gustaba. Me gusta, güey. No, se murió uno de los de UF, ¿no? ¿No era este? No, no, no. Este no. Se murió uno. No me acuerdo cuál, pero... Lo mataron aquí en la Narvarte. ¿En serio? Sí, güey. Ah, qué poca madre. Tres cuadros lo mataron. Ah, gracias. Gracias por decir dónde encontrarnos ahora. Ay, pendejo. Fueras Luis Miguel, hijo de tu puta madre, güey. No, pero... A la gente le vale verga, güey. No. Hasta dan la vuelta, güey. Así de... Vamos a pasar por la Narvarte. No nos vayas a encontrar ese culero, güey. O sea, no mames. No, ya vas a pasar por la calle de Anaxágoras, ¿no? VBV. Sí. No. Es BBVA. Ahí me estás mintiendo. Esa es la abreviatura. Es de cuatro letras. Sí, cierto. Te fallaste. CFE. LSD, güey. Ese me gusta. Este, CFE. CFE, Comisión Federal de Electricidad. Ahí está. Eso. INE. Instituto Nacional Electoral. Eso. Porque ya no es federal, no sé qué pedo ahí. A ver, LSD. LSD. Es un liquid, no sé qué, display. Es una pantalla. Liquid, ¿qué? Liquid Color Screen. Ajá. Sí, güey. Sí, LSD. Nunca me he metido, güey. Nunca me he metido, güey. Yo una vez sí me metí, pero no me hizo mucho. ¿No? Y no me lo volví a meter. O sea, nada más fue como cosa de... Por la maldad. Por la pincha maldad. DMT, güey. Ah, el DMT. ¿Sabes todo el pedo del DMT, güey? Es para animales, güey. No, seas pendejo, güey. El DMT es de la glándula pineal. Tengo entendido, ¿eh? Yo no sé mucho de casi nada, güey. Ah, es cuando ya te vas a morir. Sí, cuando te vas a morir. Y el DDT es para matar animales, güey. Como insecticida. No, el DMT es el que está también, es la misma sustancia en el sapo y en el peyote. En chupar sapo y en peyote todos son, este, partecita. Ah, tienes que darle una chupada a un sapo, güey. Y así, es... Es... Es una sustancia que segregamos antes de morir que nos da... Al nacer y antes de morir. Sí, entonces... En esos dos momentos, güey. Y que te abre el tercero, güey. Imaginas que seas el DMT y de repente llegas tarde, güey, así. Ah, vale, verga, güey. No mames, que te morías hoy, güey. Sí, güey, sí. Mames, se murió y no salió. Sí, yo... A mí no se me hace lógico ese pedo de que se secreta. Porque las sustancias se secretan, ¿verdad? Segregar es separar y secretar es... Ajá. Bueno, entonces, se secreta la sustancia justo a la hora de tu muerte. Pero, güey, si te dieron un balazo y te chingaron la glándula a Peniel, pues ya no... No tienes fantasía de morirte, ¿no? A ver si te aplasta un yunque, güey. Porque estás en los lunitudes o algo así, güey. Sí, eres el coyote, güey. A la verga, no me dio chance de soltar mi DMT, güey. Está cagada de que te caiga un yunque. ¿Sabes qué estaría cagado, güey? ¿Sabes qué estaría cagado? Pensar en los pinches escritores de los lunitudes que decían, Güey, algo pesado que le caiga el coyote. ¿Qué, güey? Pero así pesado, güey. Así pesado. El tío Robert. Un carro, güey. El tío Robert. No, güey. Así pesado, güey. Así pesado, güey. Dice, pues mi abuelito era herrero, güey. Sí, ¿sabes? Yo vi que le pegan a unas madres. Esa madre de estar pesada. Sí, güey. A veces le variaban y aventaban un piano, güey. Un piedrón. A veces sí le echaban ganas y decían... Un piedrón. Un piedrón. Eche, piedrón. Y ahí el... No, este... ¿Sabes qué hubiera estado cagado, güey? Te esperaste a... ¿Sabes qué estaría cagado? Que... Que hubiera una teoría de conspiración de que el coyote... Pues cada vez que veíamos... Sí, el coyote cojo. No, cada coyote que veíamos ya no era el mismo, güey. O sea, eran coyotes diferentes. Y pues se murieron como 300 coyotes en todo el correcamino. Se estaría cagado, ¿no? Y Jerry's. Sí, güey. No, Tom's. No, Tom's. Tom's se murieron. Varios Tom's, güey. Sí, güey. Varios silvestres, güey. Varios silvestres. Sí. Y... 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 Varios silvestres, pero... De fauna y así. Sí, güey. En el Amazonas se han muerto varios silvestres. Entonces dicen aquí... Olo Borgo también. A... ALB, que es a la verga. A la verga. DTV, ¿sabes? Dios te bendiga. Ya podemos entrar a las de señores. El GPI. ¿Qué es GPI? Gracias por invitar. Yo no sabía, güey. Ah, ¿sí? Y entonces ahí me tienes de pendejo viendo conversaciones de chavos y... ¿Qué chingados era GPI, güey? Gracias por invitar. Gracias por invitar. Pero es como en sarcasmo. Como, ah, gracias por invitar. O sea, yo te veo ahí en tu story. Así como, uh, uh, bien feliz. Y yo te pongo ahí. GPI. GPI. Dicen, gracias por invitar, culero. A-O-O-C. A-O-C. A-O-C. Pues, A-O-K. 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 A-O-K, tú, güey. Ahí te va, este... Las películas 3X. Ah, 3X, güey. 3X, güey. 3X, sí, sí. Ya entrando a abreviaturas de... Ah, y sexo, güey. Ya faltan 10, ¿no? Sí, ya faltaron 10. Este, 3X son... Pues, no sabía, nunca supe qué pedo. ¿Por qué eran 3X, güey? Porque 2X es muerto, ¿no? Así de, ah, no mames, este güey ya valió verga. No, también hay lager. 3X lager, güey. O sea, 2X lager. 2X lager. Pero 3X siempre es como... Una vez, güey... O sea, está mal tres veces, güey. Una vez, güey, estaba en un restaurante, güey. Y le digo al mesero, tráeme 2X. Y me trajo 2 cervezas. 2X, güey. O sea, me trajo 4X el pendejo, güey. Y yo nomás quería una 2X. Sigue con lo tuyo. Es que no entendía. Le viste, tráeme 2X. Tráeme 2X. Y trajo 2 cervezas 2X. Entonces, sí, güey. Tráeme 2X. Es que se dice, tráeme una 2X. Sí, por eso. Porque te dice, ¿qué cerveza quiere? Ah, pues, 2X. Y entonces, trajo 2, 2X, güey. Porque me vio bien alcohólico, güey. No, pero tienes... O te vio muy pendejo. No, güey. Es que trajo 4X el pendejo, güey. Ahí está el... Los diurex y cintas 3M. 3M. No, eso no tiene de 3... Son 3M, güey. Ah. Ah, vale, verga. Mi cerebro va a explotar, güey. No son MMM, nada más es 3M. Lo abreviaron a 2, güey. Lo abreviaron a 2. Ah, mi cerebro, vale, verga, güey. No lo logro, güey. RBD. RBD, sí. ¿Te masturbaste con RBD? No. No con todos. No con todos. No con todos. No, no, no. Con las niñas nunca. Sí, güey. Fíjate que Christian nunca... Nunca me gustó. Cell. ¿Cell? Pues, le brito era para celular. Ah, sí, Cell, Tel. Es que ahorita estamos haciendo como siglas, ¿no? Pero ahora también ya estamos metiendo abreviaciones. No, dijimos abreviaturas. Ah, sí, cierto, sí. Abreviaturas con... Tel. El programa se llama abreviaturas con tres letras. Tel, LIC. SOS, SOS Colombia. Ah, SOS, que es el lenguaje de... Como de internacional de decir, necesito ayuda, ¿no? Ahí está, hay varias. Pero, a ver, ¿alguna vez te has cogido una abreviatura? Nunca. Nunca, nunca, nunca. A una etcétera, sí. Ah, sí, sí habrá alguna etcétera por ahí, güey. ¿Tienes masturbado con archivos PDF? Eh, sí. Las revistas piratas, o sea, los que se ponían a escanear ahí que la H extremo de Camila Sodi y así, güey. Pues, las conseguías en PDF, güey. De morro. ¿Nunca, nunca te tocó? No, güey. No, güey. Las escaneaban y las subían ahí a un archivo en un foro. Y entonces, ahí andabas ahí con el pito parado y leías los artículos también. Yo, para hacerle honor a esos escritores, güey, no solo me la jalaba, güey. ¿Alguna, el, el, el TBC? Eh, no, no la conozco. ¿Cuál es? Pues, le dices, ¿te aguas cuando TBC? Ajá. No, pues ya que acaba el programa, güey. Sí, güey. La NBA, ¿te gusta la NBA? En inglés, F-Y-I, F-Y-I. ¿Te la sabes? F-Y-I. Ajá. La primera vez que la pusieron en un correo, yo dije, qué verga, qué chingados es eso. Hay una película que se llama así y es un... Es For Your Information. For Your Information. Que como que es, para que sepas, nomás para que sepas. ¿Nep-I? Este, nepe es pito y es indígena. Y, sí, y, ay, soy yo. Y, ay. Nepe, nepe para mí. Nepe-I. Nepe-I. Nepe-I, güey. Sí. Ni puta idea. Ni puta idea. Ni puta idea. Ni puta idea. ¿Eh? MW. MW. Oh, my God. No. On my, on my way. On my, on my water. Oh, my God, qué pende, güey. Oh, my water. O, 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 M, G, sí. ¿Lol? ¿Lol también? ¿Lol, güey? Es Laugh Out Loudly. Ajá. ¿Y VIP? Es, este, restaurante de comida del... No pendejo. Es very important person. People, ¿no? People. Dicen aquí, ah, no. ¿Ah, no? Ah, no es abreviatura de... No, no, güey. No es abreviatura de quiero, güey. World, WTC. Sí. Y ISR, güey, World Trade Center. El ISR, güey, que cómo es castroso, güey, el ISR. No, mames, ese no lo esperas y de repente llega y te chingas. Sí, güey. Pues, en realidad, la peor arma del SAT es el ISR y el IVA. O sea, todos con tres letras, güey. Y es... No va a decir nada. ¿Por qué no? Pues, porque una vez un güey que andaba... Que andaba ahí bailando en la culebra bien tranquilo, güey, le volaron la cabeza. Ni chance dio de soltar el DMT, güey. Ni chance tuvo, güey, de soltar su DMT. DIF, defiéndete, indio flaco. Dicen aquí no. Eso no significa DIF, güey. ¿Qué pedo? DIF, güey. Nunca te amenazaron con llevarte al DIF, güey. Nunca te amenazaron con... No, güey. No, mames. ¿No? Mi papá era culerón entonces, güey. Mi papá sí era manchadón. ¿Te dijo que te voy a llevar al DIF? Pues, cuando te portabas mal, decían... Ya, vamos a hablarle al DIF ya. Como si el DIF sirvió para eso, para recibir more pendejos, güey. Que no quieren ir por caguamas, ¿no? A ver, a ver, ¿dónde está ese pinche niño? Vas a ir por caguamas, ¿no? Para tu pinche Mario Bros. Vente por una caguama, pendejo. Tu papá te está hablando, güey. Vamos a hablarle al DIF. Sí, güey, el DIF, este... Nunca te amenazaron con meterte a un internado, güey. ¿No? ¿Nunca? No mames, Roberto Andrade. Güey, yo era muy bien portado, güey. Yo era un niño modelo, güey. Yo también, pero pues de vez en cuando metían el acelerador en la amenaza, güey. Así como que en un internado y no nos ves más que una vez a la semana, güey. Y eso sí vamos. Y eso sí vamos a verte, güey. Si no, ahí te dejan, güey. Y eso sí, no, estoy crudo a la verga. Sí, güey, te amenazaban bien culero, güey. ¿Nunca te pasó? Sí, es que era una relación, esa relación amor-odio que tenías con tus papás, ¿no? Así como decías, ah, estos cabrón, ¿cómo castran, güey? ¿Cómo son castrosos, güey? Y después cuando te decían, nada más te vamos a ir a ver una semana, es, ah, los voy a extrañar. Ya los valoro, porque sé que se... Sí, al santo sí le digo, se van a morir tus papás, ¿y qué vas a hacer, güey? Y yo, ah, sí se quedó así, güey. Ah, la verga, piensa en los niños de África. Y yo, ah, la verga. Se van a morir los niños de África. Ah, la verga. De COVID. Ah, la verga. Se te va a pagar el BPH, güey. Ya quisieras a vacuna un niño de África. Así díganle a la gente que no se quiere vacunar. ¿Ya quisieras a vacuna un niño de África? Sí, ya quisiera un niño de África poder ir por Caguamos al Oxxo, güey. Exactamente. Ya quisiera un niño... Que hubiera Oxxos en África, güey. En África, güey. Es que si lo pones así está bien cabrón, güey. O sea, ya quisiera un niño en África tener... Güey, no puedes... Doscientas mil vistas por episodio, güey. Sí, exacto, güey. No puedes poner un Oxxo en África, güey. Se te llena de leones, güey. Imagínate, güey, así de... Ah, otra vez ya están en el refrigerador de la food del pinche león, güey. ¿Y qué haces, güey? ¿A quién le hablas, güey? O sea, imagina, de repente estás ahí sentadito esperando que llegue gente y volteas a la ventana y una verga de jirafa pasando, güey. Así tú vienes sentadito, güey. Tú vienes sentadito en la jirafa. Sí, sí. Que vayas... Que andes por un safari, güey. No sé cómo no hemos visto verga de jirafa en un safari, güey. Vamos. ¿Qué hicieron? A eso no sea un safari. A ver vergas de jirafa, güey. Sí, a ver qué pedo. A ver, poco un Juan. Sí te pago el safari, güey. Pero garantízame, güey. ¿Qué vamos a ver verga de jirafa, güey? ¿Qué dice? Que la verga de jirafa no es fácil. Ah, que el león de melena negra... Que te pongas este vestido si quieres ver la verga de la jirafa. Que te pongas esta botarga de jirafa hembra. Sí. Si quieres ver... Lechita al pura, güey. De vaquita al pura, güey. Sí, güey. Güey, sí se han de sacar de pedo los animales de África, güey. Sí llegas con tu botarga de al pura, güey. Bailando sin pichero. A la verga, güey. Así me la como, bailo, ¿qué hago? Me la como, bailo con ella. No sé qué hacer, güey. Sí. Ya. Ya, hice reír suficiente. Dice, vámonos a la verga, güey. Vámonos a la verga de jirafa, güey. Vámonos a la verga de los niños de África que no se han estado riendo de este show. Entonces, ya disfrutaron este. Gracias a todos por quedarse. Sí, banda. Güey, métense al grupo de fans de La Hora Feliz. No sean pendejos. Se cotorrea aquí, pero en el grupo de fans, no mames la risa. Fans de La Hora Feliz, todo fue un sueño 5.0. Así se llama en Facebook. Ok. Ahí clávense, clávense porque se va a poner chingón. Nos vemos en Escupir en el Tiempo y en el Patrocinamos esta semana, el Patrocinamos el Jueves en mi canal, en Escupir en el Tiempo los sábados a las 10. En esta ocasión vamos a hablar de un peliculón Blue Valentine con Ryan Gosling que si no lo han visto la están cagando y el domingo ya volvió, ya está aquí. ¡Cojo de noche! ¡Cojo de noche! Gracias Beto Rosas, a Erosast, a Miguel Campos, Rebeca Buendía, a Ricardo Delgado, a Miembro Nuevo, a Promil, se llama, a Las Sectas Studios, a Zorla Gutko, a Blancángeles y a Blancángeles otra vez. Oigan, hay mucho contenido exclusivo que tal vez no han visto. Hay algunos que han estado entrando y se van. Es buena estrategia que te metes un mes, lo pagas un mes, te vuelves ahí, regresas al mes para ver que se juntó y así. Entonces hay horas felices que no hay disponibles, hay patrocínanos que no hay disponibles para todos los demás, hay logias, hay roast de Luis Miguel, hay la primera versión del roast, hay mucho contenido que está solamente para la gente pudiente. Entonces cuídense, muchas gracias, los queremos. ¡Te cueme! ¡Te cueme! ¡Nos vemos en muchos...